Una buena noticia para los amantes del Parque Nacional Marino Ballena, ya que se habilitó el segundo sector de ingreso, en este caso por Colonia. En este punto se reciben a los visitantes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En este video elaborado por Imaginación Media, Marco Gutiérrez, se explica muy bien cómo es el proceso de ingreso y permanencia en esta área protegida. Bienvenidos al Parque Nacional Marino Ballena, sector Colonia. Si gustan me acompañan a hacer el recorrido. Por acá está lo que es el link, hay que escribirse, en medio de internet. En este parque necesitamos hacer uso de mascarilla o careta. Acá nos lavamos las manos, pisamos jabón y continuamos a lo que es el área de pago. Acá estamos en el sector que es el cobro, nacionales mil colones, extranjeros 6 dólares y los residentes acá en la zona, que sería nada más presentar la segunda. Ya que entramos al Parque Nacional Marino Ballena, nos podemos usar la mascarilla o la careta. El parque solamente se encuentra habilitado 700 metros, 300 para acá y 300 para, 400 para el otro lado. La aguja 2, camino a Florida Park House, se encuentra encerrada. Si llegas acá, camina al sector Colonia. Salido, tenemos que usar mascarilla o careta. Seguiría por este sector. Gracias por su visita. Los esperamos hasta la próxima. El Parque Nacional Marino Ballena únicamente tiene habilitado los sectores de Uvita y Colonia. Ballena y piñuela se encuentran cerradas al público.